¿Qué es la sesión de los representantes del pueblo de Merlo? Los distintos bloques que han manifestado aprobar, acompañar determinados proyectos y otros que no. Entre los más destacados, muchos reconocimientos a nuestros vecinos, declarar vecinos ilustres, post-mortem, en el caso de Pedro Díaz, un proyecto de la concejala Adriana Asmal, que el archivo histórico del municipio lleve su nombre, es un señor, un hombre que ha dejado mucho para el pueblo de Merlo, que ha escrito varios libros sobre la historia del pueblo de Merlo. La concejala Adriana Asmal editó uno de sus últimos libros sobre la historia de Pontevedra. También, bueno, reconocimientos a ONGs, como las que trabajan con el tema de adicciones y tratamiento de consumos problemáticos, a ONGs que trabajan rescatando perros galgos, en este caso. También reconocimientos a deportistas, varios reconocimientos a deportistas merlenses. Y también se han aprobado un montón de proyectos que tienen que ver con la gestión nacional, el reconocimiento a los programas nacionales como el de Paradas Seguras, reconocimientos a varias firmas de convenios desde el Ministerio de las Mujeres. También, varios proyectos que nuestro intendente nos envió para que podamos trabajar y acompañar, como la desafectación de algunas plazas para la construcción de centros de desarrollo infantil, que son tan necesarios para los niños de nuestros barrios. Proyectos tan importantes como el de nuestro senador, declarar de interés municipal, el proyecto de ley para que se expropie las tierras de dos clubes muy queridos por los vecinos de Ferrari, como es el de los Pumas de Ferrari y el Club San Martín, que hace más de 30 años el primero que está y el segundo, más de 50 años, está asentado en la zona de Ferrari Norte. Y, bueno, tienen un problema que tiene que ver con la titularidad de sus predios. Y, bueno, nuestro senador y este problema lo vienen teniendo hace bastantes años, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con los precios de su club, con la incertidumbre de no saber si pueden poner un ladrillo más para que sigan creciendo. Y, bueno, nuestro senador, Gustavo Sos, elaboró un proyecto de ley para la expropiación de estas tierras y dar una respuesta definitiva a esas familias y a esos niños que tanto quieren a su club y que, claramente, esos clubes de barrio son los que nos sacan a los chicos de la calle. Y por eso debemos fortalecerlos desde el Estado, debemos acompañarlos y utilizar todas las herramientas que tiene el Estado y aprovechar los espacios también de decisión. Y, bueno, de ahí la importancia de tener un senador, de que nuestro senador provincial, Gustavo Sos, haya elaborado este proyecto de ley y que esperemos que en la Cámara de Senadores, en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, lo acompañen para dar esta respuesta a la comunidad de Ferrari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!